Sí, muy agradecido con Osorio, que es un técnico muy reconocido, de mucha trayectoria y contento. La verdad que le estoy muy agradecido. Como dijo él, lastimosamente no se puede dar, por el momento, por lo que sé. Pero bueno, a seguir trabajando, seguramente le apuntará el seleccionador argentino. ¿Cuál es la selección argentina? Me puso contento saber que el técnico confiaba en mí para poder ayudar. Eso a uno lo pone contento y lo hace ver que las cosas están saliendo bien. Pero bueno, como dijo él, lastimosamente el reglamento no se puede dar. Pero como dije recién, seguramente le apuntaremos al seleccionador argentino. No, yo me había enterado cuando el Tuca había agarrado a la selección, también él me había comunicado algo. Y también le habían dicho que estaba complicado. Sí, hablamos un poco, si se podía dar, pero no se podía en esa instancia tampoco. Totalmente. Creo que se vienen haciendo las cosas bien. En mi cabeza siempre está a seguir mejorando. Así que Dios quiera que podamos andar bien como equipo y que llegue la posibilidad. Que tiene muy buenos jugadores, que se ha incorporado muy bien. Un jugador de jerarquía. Que ya el técnico ha encontrado su idea que quiere en este equipo. Y bueno, va a ser un partido de ida y vuelta. Creo que ellos tienen una propuesta de juego bastante ofensiva. Así que va a ser un partido, un lindo espectáculo, un lindo partido para ver. Cada encuentro que nosotros jugamos tenemos que demostrar que somos los campeones, que fuimos los mejores. Pero bueno, acá de local tenemos que apuntar a siempre ser protagonista. Tratar de lograr los tres puntos que va a ser muy importante para seguir sumando. Pero más que nada tenemos que hacer hincapié que de local tenemos que tratar de sacar siempre los tres puntos. Sí, con el mismo parado táctico y con jugadores que intentan jugar bien a la pelota. Partiendo de esa base seguramente que va a ser un partido bien jugado. Y el que teme el control de la pelota va a ser el que mayor diferencia saque.